Si me he dejado algo, si me he equivocado con algún detalle de lo que he dicho de ti, me corrige. Y si no, pues dices, lo has dicho bien. No, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Bueno, Isma, entiendo que vamos a correr la turné europea de la Copa del Mundo. ¿Qué opciones, cómo nos vemos ahí en ese campeonato tan importante, bueno, el campeonato más importante que hay a nivel internacional? Bueno, brillar en la Copa del Mundo es muy difícil, pero al final competir contra los mejores que hay en mountain bike es lo que me motiva para seguir mejorando. Y al final lo que te permite es rendir bien también las carreras de aquí, porque compitiendo en Copa del Mundo coges un nivel que una vez corres aquí en España todo te parece más fácil. Bueno, este año has estado bastante más cerca del referente nacional ahora mismo en mountain bike, en rally, que es Mantecón. Y, bueno, ¿te crees capaz de meterle mano? Bueno, intentarlo, vamos a intentar y progresar yo creo que todavía queda margen para progresar en muchos aspectos, así que intentaremos estar más cerca cada año. ¿Te planteas carreras por etapas? Sí, eso es una de las cosas también que me motiva más. Además, este año con Trujillo la verdad que podemos hacer una buena pareja, por ejemplo, en carreras como Andalucía. Y en otras pruebas como Rioja y carreras así por etapas que hay en España, para hacer un buen papel. Pues nada, Ismael, mucha suerte, mucha fortuna, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Fuerte el aplauso, Ismael Ventura! ¡Fuerte el aplauso, Ismael Ventura! ¡Fuerte el aplauso, Ismael Ventura! ¡Fuerte el aplauso, Ismael Ventura!